11 de la noche En mi carro tú te ves mejor El cuarto huele a cristal de oro Eres muy bonita pa' llorar por él No mereces que seas fiel Ni tampoco tu piel Bebé, cómo hacerte entender Que conmigo tú te ves mejor Que en mi carro tú te ves mejor El cuarto huele a cristal de oro Eres muy bonita pa' llorar por él No mereces que seas fiel Ni tampoco tu piel Él no va a extrañarte Tampoco va a pensarte Dice que está ocupado En cosas más importantes Es la nube que no deja ver el sol brillante No lo dejes que te apague No lo dejes que te apague Cómo hacerte entender Cómo hacerte entender Que conmigo tú te ves mejor Que en mi carro tú te ves mejor El cuarto huele a cristal de oro Eres muy bonita pa' llorar por él No mereces que seas fiel Ni tampoco tu piel 11 de la noche todavía no contestaba Cómo hacerte entender Que conmigo tú te ves mejor Que en mi carro tú te ves mejor Que en mi carro tú te ves mejor El cuarto huele a cristal de oro Eres muy bonita pa' llorar por él No mereces que seas fiel Ni tampoco tu piel 11 de la noche todavía no contestaba 1 de la mañana todavía no hay respuesta 2 de la mañana me dice que estás dispuesta 3 de la mañana yo te tengo una propuesta Cómo hacerte entender Que conmigo tú te ves mejor Que en mi carro tú te ves mejor El cuarto huele a cristal de oro Eres muy bonita pa' llorar por él No mereces que seas fiel Ni tampoco tu piel Bebé Cómo hacerte entender Que conmigo tú te ves mejor Que en mi carro tú te ves mejor El cuarto huele a cristal de oro Eres muy bonita pa' llorar por él No mereces que seas fiel Ni tampoco tu piel Me da un poco tu piel